Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, te encuentro trabajando, ¿no? Estás haciendo Mercado Pago por todos lados, estás adhiriendo gente... Exacto, visitando comercio, que es el rol nuestro. Bueno, y contame, ayer hablábamos con el fiscal Armando Agüero, hablábamos de una estafa usando una aplicación en nombre de Mercado Pago. Exactamente, sí, lo escuché, Armando, y también es noticia en TikTok, en Instagram y en varios medios nacionales, el cual inventaron una aplicación parecida a Mercado Pago, donde emites comprobantes de transferencia truchos, en realidad, porque, bueno, la aplicación es trucha. Pero... O sea, el comerciante ve el pago, después no se la acredita. Exactamente, es así. Pero bueno, yo a lo que vengo, que eso es muy fácil de solucionar, que por ahí muchos comerciantes y emprendedores no lo hacen, hay que cobrar con QR, no con alias. Ahí está la diferencia donde lo solucionan. Yo sé lo que me van a decir, que el QR tiene comisión, pero tiene una pequeña comisión que es el 0,8%, que no es nada. Y vuelvo al mismo ejemplo que yo... No llega al 1%. No llega al 1%. Y te asegurás el pago. Y estás seguro porque el equipo te larga un ticket donde vos te quedás con el ticket aprobado o rechazado, si se rechazó el pago por X cuestión, y ya está, termina ahí. Y siempre vuelvo a lo mismo, las grandes cadenas, las grandes... Ejemplo, cualquier estación de servicio del país no te va a cobrar con alias y te va a cobrar todo por QR. ¿Por qué? Por la seguridad que tiene el QR. El QR es muy fácil. El QR, mirá, traje uno para mostrarte lo hecho. Ahí lo tenemos. Uno escanea acá, paga y ya está. Y terminó la historia. Y terminó la historia. Te emite un ticket y todo. Te emite un ticket y también, en caso de que falle algo, ponele, te pueden pagar con tarjeta de crédito, con QR, y la persona te lo desconoce. Mercado Pago, en ese caso, tiene cobertura de contracargo, donde Mercado Pago va a pelear con esa tarjeta, el pago a favor del comerciante, y el comerciante también se ahorra otro problema. O sea, que vos cobras al comerciante, cobrar, cobras igual. Cobra igual, exactamente. Por eso que, bueno, mi recomendación siempre para cualquier comerciante, emprendedor, alguien que venda algo, usar siempre el QR. Bien, fácil, muy fácil. El 0,8% no llega al 1% y te aseguras en tener la práctica. Porque aparte, cada vez se vienen más estafas. Lamentablemente, hay tipos que son profesionales de la estafa. Y es que se están perfeccionando, y ya hay, me animaría a decir, ingeniero de sistema en el tema de estafa. Porque, ejemplo, esa aplicación trucha que salió, no la hace cualquiera. ¿Quién la desarrolló? Exacto. Así que, bueno, es lo que se nos viene, y es lo que se está preparando. Y, bueno, a la par de eso, la parte de seguridad de Mercado Pago también va creciendo, pero siempre en cuanto a los medios de cobro. O sea, al medio de QR y de tarjeta. Siempre Mercado Pago va a defender al comerciante en esas partes. Pero, bueno, hay que tratar de evitar el alias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Cristian.